Pues seguimos turisteando en Los Ángeles y estamos en el Teatro Chino, aquí pueden ver las huellitas de directores, actrices, actores y pueden ver Oppenheimer en IMAX en 70 milímetros, muy recomendable. Estamos en el Paseo de la Fama porque nunca puede faltar la visita al Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. De ahí nos fuimos al Dolby Theater, aquí se llevan a cabo los Óscares, un poquito de La La Land con el Observatorio Griffith y sorprendimos a Juan Pablo y a Viviana con una sesión de fotos por el talentosísimo fotógrafo mexicano Alejandro Ibarra. Aquí vemos cómo los está dirigiendo y quédense para ver el resultado. Seguimos con el tour, ahora fuimos al Museo de la Academia, 10 de 10 esta experiencia, muy recomendable. Tienen una colección muy amplia y muy interesante para todos los amantes del cine y para los que quieran saber más de los premios de la Academia. Muy, muy recomendable, no se lo pueden perder por nada del mundo. Y ahora el premio a Mejor Actriz para Viviana. Y el premio a Mejor Actor a Juan Pablo Cuevas. Y los invito a que sigan participando en estos concursos, son reales y son una gran experiencia. Hasta la próxima.